Y la selección Colombia de fútbol ya entrena en territorio norteamericano para los de los amistosos, los primeros bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el técnico argentino. Pues tendrá partido este sábado a las 6 y 30 de la tarde frente a Guatemala y buscará allí estar perfilando el equipo nacional para las futuras eliminatorias y competencias. Uno de ellos, el señor que está en el piso de los convocados, Radamel Falcao García. Ahora con la llegada de Néstor que ya lo conocíamos, trabajamos mucho tiempo con él, tenemos mucha cercanía, bueno esperamos con mucha ilusión poder adaptarnos rápidamente a lo que él quiere que hagamos en el campo y que esto empiece a dar fruto.